La superintendencia de administración tributaria SAT presentó hoy un plan emergente para agilizar las solicitudes de devolución de crédito fiscal presentadas entre enero de 2013 y diciembre de 2015 por un monto de 2.121 millones de quetzales. El plan que la SAT implementa en este segundo semestre del año busca dar respuestas a 1.622 expedientes de exportadores y contribuyentes acumulados durante el periodo referido anteriormente. La estrategia iniciará el primer día del mes de agosto y culminará a finales de diciembre del presente año, tiempo en el que se saldarán los créditos pendientes. Leonel Villamar, intendente de fiscalización, explicó que se prevé que en la medida que se resuelvan los casos, los contribuyentes podrán acercarse al Banco de Guatemala a solicitar la devolución. El plan emergente para la devolución de crédito fiscal representa más o menos 350 contribuyentes que están incluidas dentro de las 1.622 solicitudes que serán atendidas. También que un mecanismo para hacer más eficiente el procedimiento es que se agruparán las solicitudes por contribuyente, de manera que sea el mismo auditor quien atienda al contribuyente en su grupo de solicitudes y evitar también que se apliquen criterios diferenciados o que incluso se tenga que repetir algún proceso de conocimiento que el auditor lleve a cabo. La devolución de crédito fiscal es un beneficio que se establece en el artículo 16 y 23 de la ley de impuesto de valor agregado para los exportadores y los contribuyentes que venden a entidades exentas. En este año se han recibido 283 expedientes cuyo monto asciende a 419 millones de quetzales.